qué tal amigos pues miren hoy les voy a enseñar cómo se aplica esta pastilla pronafit que nos sirve para matar ácaros moscos y todo tipo de insectos hormigas moscas moscos todo todo tipo de insectos este esta pastilla la verdad ya lo utilizado lo utilicé hace un año es muy buena para mí en lo personal me funcionó al 100% ahorita lo voy a hacer igual para esparacitar mis aves desgraciadamente adquirí un ave que traía pues pues sácaros no voy a mencionar aviario ni a quien se la compré digo porque a veces que no se dan cuenta pero bueno empecé a ver ya por ahí en algunos nidos que tenía pues que ya empezaba a ver este problemita que se vuelve un problema muy grande si no actuamos a tiempo entonces por salud de mis australianos que tengo aquí de mis canarios agapornes ahora si ya metí todas las las aves que tengo en este de este lado del aviario pues la vamos a encender es muy fácil la verdad esta es la pastilla miren es así lo únicamente que tenemos que hacer es prenderla y bueno si la vas a poner en el piso para que no se te manche por la misma flama y te quede marcado pues puedes utilizar algo de aluminio algún plato de barro yo voy a utilizar un pedazo de azulejo miren pues un pedazo como este es el que yo voy a utilizar para prender mi la bomba simplemente la puedes prender ya sea con pues es muy sencillo no con cerillos o con algún encendedor este te sirve hasta para 70 metros cuadrados tú puedes utilizar si es un poco más pequeño pues nada más la mitad dependiendo la cantidad yo aquí voy a utilizar toda para desinfectar perfectamente bien y si se recomienda esto que se haga en un día que es un poco soleado ya que tenemos que cerrar completamente el aviario las puertas las ventanas y hasta debajo de la puerta para que el humo no puede escapar vamos a dejarlo actuar de 15 a 20 minutos yo lo dejo 20 minutos la verdad que actúe todo el humo para que acabe con todo tipo de insecto les digo yo lo he utilizado me ha funcionado muy bien así que pues con toda confianza se puede encender ya que ésta también abre las vías respiratorias de las aves por eso es de que les decimos que estén un día soleado para que al momento de que abramos la puerta no vaya a haber alguna corriente de aire o demasiado frío que pues esto les puede ocasionar así que una enfermedad este peor no a las aves por eso es que debe ser un día soleado o si lo tiene si no hay corrientes de aire aunque esté un poquito nublado pero que no haga tanto frío pues también lo puedes hacer bueno pues yo la voy a encender voy a dejar actuar la les digo 20 minutos y después después les mostraré cómo se ve con humo a otra cosa importante que se me estaba pasando comentarles es que si ustedes tienen en el alimento ya sea bueno su alpiste sus semillas pueden abrirlo si lo tienen en algún recipiente o en la bolsa como lo tengan la pueden abrir sin ningún problema ya que a veces los sácaros también llegan a esconderse dentro del alimento entonces no pasa nada si ustedes lo abren y entre el humo y actúe les digo porque esta pastilla está elaborada con productos 100% naturales entonces no hay ningún inconveniente y bueno ya vamos a proceder a encenderla este también ya cuando igual que liberes el humo que abras tu puerto tu ventana pues si está cerca de algunas otras habitaciones pues también es recomendable que que las abras así te sirve ya que puede eliminarte también los mosquitos o los demás insectos que estén este pues ya en tu casa no digo pues ahorita vamos ya a proceder vamos a esperar 20 minutos y a ver qué tal bueno miren aquí está encendida nos vamos a ustedes se pueden meter también este ya que nos ayuda a abrir las vías respiratorias como les comentaba y yo pues ya estoy aquí adentro también ahí es como está soltando el humo y las aves empiezan a poner pues un poquito inquieta nada más pues normal por el humo pero les digo no les pasa nada yo lo que hago pues nada más retiro los bebederos miren ahí está todo el humo ahora sí que dejamos todo así para que lo muestre actuando aquí tengo algunos son unos vidos a los cuales les he encontrado un poco de acaros entonces pues les he hecho un insecticida pero también los dejo aquí adentro para que pues el humo actúe o sea miren por la ventana se ve que es un poco de sol está cerrada yo sé aquí les digo me meto también aquí ya que esto ayuda a abrir las vías respiratorias pues si tienen algún familiar que tenga pues algún problemilla con eso con los bronquios pues este humo le les ayuda bastante también de verdad que sí miren ahí podemos ver ya que está totalmente lleno de humo ahora sí que no se ve nada llegó el momento de entrar miren nada más cuánto humo no se ve realmente no se ve nada pero ya es momento de abrir la puerta aunque yo prende el foco pues no se alcanza a ver como pueden ustedes notarlo ya empieza a aclarar un poquito porque ya empezó a escapar el humo miren pero aún así está este demasiado oscuro aquí yo coloqué también otro una tipo cortina para que pues no escapara el humo verdad mientras estaba actuando digo no les pasa completamente nada a sus aves así que no tengan pendiente con eso y pues ahí está confirmo como la pastilla si sirve los ojos pero listo con esto yo soy seguro que se acabaron los ácaros se acabó todo de una manera rápida y eficaz y ahora sí que pues yo sabiéndolo la verdad y recomendándolo siempre yo aplique la novatada de no hacer cuarentena y meter pues una ave pues sí infestada la verdad de ácaros ya que fue muy rápido la cantidad que yo pude notar que se hicieron pero en fin es importante hacer cuarentena recuérdenlo al 100% yo mismo me lo digo me jalo las orejas porque yo no lo hice porque no lo despreste como tenía que hacer por la emoción pues ya no de ingresar el ave en fin pues ahora sí les aseguro que ya no me vuelvo a pasar porque voy a seguir haciendo el proceso como siempre lo he hecho aplicando desparasitantes interno y externo y haciendo cuarentena para que no haya ningún problema y recuerden venga de la vía que venga de renombre que sea el mejor en tu país en tu ciudad en tu estado en donde te digan siempre es importante hacer la cuarentena para evitarte enfermedades ácaros infecciones etcétera multitud de cosas entonces pues pueden ver ahí están las aves ya se alcanzan a notar poco más ya está aclarando ya ven las aves siguen activas sin ningún problema voy a dejar que pase esto ya un ratito agua ya tomaron en la mañana entonces ya no me preocupa tanto en un rato más son aquí son las 4 de la tarde yo creo que unas 2 horas más les coloco bebederos y listo pues gracias recuerda suscribirte activa la campanita comparte para que más gente pueda este ver este vídeo y se den cuenta que esta pastilla es muy buena la verdad la pronafit miren esta la verdad que es muy 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 buena porque pues yo ya la he utilizado y la he vuelto a utilizar así que bueno si les gustó denle like y si no pues también no nos vemos gracias gracias por su apoyo recuerda que somos gran canaria méxico gracias nos estamos viendo en otro vídeo en el vídeo